Bueno, y al fin en contacto con la naturaleza, mi amado Chascomús. Creo que es 7 de marzo del 2014, nunca sé qué fecha estoy. Me encanta este lugar, hacía bastante que no venía. Vine durante muchos años. En realidad está muy cerca, una hora, una hora y media de Capital Federal. Estamos aquí con las bollitas en el agua. Como algo terapéutico, pesca con devolución. Y los peces se avisan por WhatsApp de que hay comida. Y entonces yo puedo pescar, porque gracias a la tecnología de los peces, puedo. Por eso, si no, no podía. Uy, está picando. Bueno, ustedes miren para allá, aquí se ve el agua. ¿Ven qué lindo? Yo voy a ver si picó. ¡Ah, quiero uno! Tiene que salir uno. ¡Va, famalo! ¡Pes malo! Estoy tratando de sacar un pez malo. Porque se come la carnada. Entonces se llama pez malo. Pero vamos a tener paciencia. Hay que tener paciencia. En cualquier momento lo vamos a capturar. Vamos de nuevo. Al agua. Y esto es chascomús. Belleza del lugar. Hermoso, paralysíaco. Y creo que... No sé. Ya hace rato que me quiero venir a vivir acá. Está muy bueno. Se tiene que gustar mucho la tranquilidad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Se va! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Lo agarré! En invierno se pone un poco eso. En invierno, obviamente, como hay agua, hace mucho frío. Pero, de todas maneras, si te gusta la tranquilidad, está muy bueno. Tenés un par de lugares como para ir a tomar algo. Lugares lindos para almorzar o cenar. ¿Te gusta? Te la estoy vendiendo, ¿no? Y sí. Soy vendedora. Como ustedes dirían, almendros. Reportando. Desde chascomos. Y sigue el pique.